Por tercer año consecutivo, esperamos que este año se nos dé. Yo estoy confiado en el grupo, sobre todo no confiado por el resultado, sino confiado en el trabajo que estuvimos haciendo desde el principio de año, desde el final del año pasado. Así que, bueno, esperamos que sea una fiesta en todo sentido del domingo. Exactamente, más allá del trabajo, va más allá de los resultados. Desde primera, todas las divisiones para abajo se ha trabajado mucho y se nota. La verdad que esta la afrontamos de manera muy especial, como decía acá recién Leandro. Bien porque venimos con un sistema de juego ya más afianzado quizás que en años anteriores. Por eso es que sentimos que este puede ser nuestro momento y sentimos que estamos en uno de nuestros mejores momentos. Siempre tranquilos, tratando de no estar ansiosos, de manejar lo mejor que podamos, de hacerles sentir esa tranquilidad a los por ahí y a los más nuevos. Y nada, respetando el sistema de juego, con tranquilidad, con todo lo que venimos entrenando y sin salirnos de ese libreto, yo creo que podemos tener una linda tarde el domingo. La verdad que diferencias por ahí son difíciles de encontrar porque nosotros hace dos años perdimos una final con quienes jugamos la semifinal. Por ahí este equipo con el que nos vamos a jugar la final es un equipo quizás más físico, que te juega los 80 minutos de igual a igual, no te regala espacio, no te regala nada. Es un equipo muy tecleador, así que bueno, nosotros con nuestras armas, con nuestro juego vamos a tratar de desbaratar todo su potencial. La verdad que es muy intenso lo que está pasando. En lo deportivo esto nunca ocurrió acá en la zona y la verdad que estamos muy contentos, trabajando mucho para que esto salga bien. Así que bueno, los chicos están concentrados, haciendo todo lo que tenemos que hacer y un grupo muy grande de gente, como vos decís, trabajando en todo lo que es la logística de esto y poder armarlo de la mejor manera.